¿Qué es la nota soberana de México? Ayer mismo, por la tarde-noche, un grupo de ingenieros recomendó a Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, continuar con la construcción de la obra a pesar de los elevados costos de mantenimiento y los impactos ambientales, urbanos y sociales. ¿Qué es la nota soberana de México? El colegio de ingenieros civiles de México, CIGM, en voz de su presidente Ascensión Medina Nieves, se pronunció en términos similares. ¿Te puede interesar? El ingeniero al entregar uno de los tres dictámenes técnicos a Jiménez Espriu. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, solicitó el 6 de agosto a los ingenieros una opinión técnica imparcial, objetiva y útil para solucionar el problema. Desaturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Posteriormente, el equipo de trabajo del mandatario electo entregó documentación de la obra que está en construcción en Texcoco y como alternativa la propuesta de operación simultánea entre el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el AICM. ¿Qué punto te puede interesar? Aeropuerto en Santa Lucía es inviable. Mitra Medina Nieves expuso que esta última opción imposibilita la creación de un centro de operaciones regional o UV en el Valle de México. Además de que no es una solución para mitigar la saturación a largo plazo y las condiciones de operación del actual aeropuerto son preocupantes. José Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia de Ingeniería, detalló los inconvenientes que el gremio encuentra en el de Santa Lucía. En conclusión, la opción del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía y el AICM es poco atractiva y de muy alto riesgo para el país en cuanto a tiempo y desempeño, agregó. Hay muy poca información disponible sobre el proyecto de Santa Lucía-AICM, porque no se han realizado los estudios de aeronáutica, dijo Albarrán Núñez. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es viejo, tiene importantes problemas hidrológicos y sus pistas requieren de alto mantenimiento, así como sus edificios necesitan de reparaciones, por lo que su costo de mantenimiento es importante y aumentará con el tiempo, añadió el presidente de la Academia de Ingeniería. Te puede interesar, afecta el AICM desarrollo en la zona oriente de la capital y a construcción lleva avance de 20% Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el avance de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México es de apenas 20% Su futuro se decidirá en consulta cuidadana el 24 de octubre próximo. Luego de recibir los dictámenes de un grupo de ingenieros sobre las obras en Texcoco, declinó a emitir una postura al señalar que lo presentado eran resúmenes. Sobre las fechas, dijo que, en las reuniones que hemos tenido con el grupo Parsons nos han aclarado que el avance es de 20% y no de 31% como se había dicho, comentó Jiménez Espriu. ¡Gracias!